¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vale bueno bueno no le di no 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 ay bueno antes le cerraste bien pero no fue suficiente vale bien bien esa es vale empatamos empatamos me gano me gano me gano vale va para adentro va para adentro bien esa es vamos claro que sí tenemos al al mes y de rocket lee que sí se puede bueno bueno vale con el triángulo vale lo que me decía aquí que con el triángulo se puede seguir viendo el balón vale esto yo no sabía esto yo no sabía vale metela bien 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 buena esa es cuatro si 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 ahorita de casualidad apreté el triángulo porque me equivoqué de botón pero no vale vale Vale, vamos los dos, vamos los dos Buena, buena, buena Bueno, bueno, cinco goles, cinco goles El goleador del equipo ¿Eh? ¿Cómo que por penalti se fueron? Vale, me pareciera abandonaron, ¿no? Abandonaron partida Je, je, je Ese es esta parte Ay, vale, ya estoy, ya estoy Bueno, pues nada Vamos por una goliza Oh, me equivoqué, me equivoqué Vale, vale, es que de repente me equivoco En este juego con los botones Bueno Ese anillo me la creo, vaya disparo tan más feo Mira, débil, sin fuerza Bueno, vamos por más, vamos por más Vale, otro gol Bueno, paradón, paradón, paradón Que me empujan Vale Bueno, 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 madre mía Estos sí que son más malos que yo, parece Te, 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 te Sí, sí Vale, vamos Vale, cuidado Vale, cuidado Vale, va solo, va solo, va solo, va solo Esa entra, esa entra Bien Vale, vale Buena, buena Uh Uh Uh, que me pase enfrente No, 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 para afuera, para afuera Vale, vale Vale, bien Me la quitan, me la quitan Gol Gol, 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 gol Uh Bueno, bueno, bueno Esto pinta pa' diez goles Pinta pa' diez goles Vale, ya, 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 ya Bueno, bueno Hay que controlar un poquito Voy, voy, voy Entra, entra bien Bueno, bueno, que asistencia, que asistencia Madre mía, mejor centro no he visto en la vida Bueno, bueno, que a los 5 se acaba Madre mía, pero estamos dando unas palizas